3ª edición, Museo Sibori y un invitado de lujo, Juanchi Vallegrón. Yuli, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, contento. Bueno, estamos acá y vamos a cocinar en estos jardines, en frente a este lago, en el centro de Buenos Aires. Y hoy vamos a hacer invierno un mega risotto con un montón de hongos. Me encanta, es de mis platos favoritos de invierno. Bien, no lo sabía, ¿eh? No, sí, 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 me encanta, mal. Tengo acá caldo casero. ¿Cómo tiene que ser? Siempre me preguntan, ¿qué tiene un caldo casero? Y lo básico. Y lo básico. Cebolla, apio, ajo. Zanahoria. Zanahoria. Un puerro. Ahí va. Y un poquito de perejil. ¿Qué más? Un puñadito, a mí me gusta poner un puñadito de pimienta, un puñado de salgureza y tiempo. Y listo. Juanchi, ¿nunca se te ocurrió tener un restaurante, un lugar que combine música y cocina? Es, sería muy, o sea, a mí me gusta la cuestión de lo que te inspira la cocina, cocinar espontáneamente, con gusto, con hacerlo para amigos, con amigos, familiar. Pero transformarlo en trabajo sería algo que no me gustaría por ahora, qué sé yo. Ya con la música tengo que también lidiar con el placer y el trabajar, pero ya tengo, digamos, ya tengo callos con eso. Mientras tanto voy a hacer una, voy a hacer una duxel de hongos. ¿Y esa? ¿Más chiquita la? No, está perfecto. Ahora los otros, mirá, los champiñones de París. Y mientras tanto también voy a rehogar la cebollita acá del risotto. Mirá, le voy a poner un ajo acá, este va a ser a donde vamos a cocinar el risotto y ahí vamos a cocinar los hongos. La duxel va a estar en esta sartén. Que la duxel, a mí me gusta el risotto de hongos, terminarlo con alguna textura distinta y no poner los hongos todos adentro, sino terminarlo arriba con otra cosita. Y acá, donde estamos haciendo el risotto, vamos a hacer un buqué de hierbas, un buqué garni. ¿Cómo diría el Daruss? Gastronomique. Sí. ¿Sos estudioso de la gastronomía? Sí, tengo libros, tengo todo, me gusta. Copo, averiguo, investigo y también me he comprado libros y revistas. Mirá lo que voy a hacer. Buqué de hierbas. Ah, bien. ¿Con un puerrito? Con un puerrito lo hago todo. El buqué garni es un atadito de hierbas aromáticas, romero, tomillo, orégano, laurel o una bucurrita de puerros y acá va a ir adentro. Y vamos a ponerle arroz, que el arroz para el risotto se usa... El arborio. Arborio o carnaroli, que es de grano gordito con mucho almidón que te queda en las manos y es lo que hace que después quede cremoso, sin necesitar materia, grasa, pero que igual a veces se le pone. Ok. Entonces, uno para vos. Yo, mi medida son dos manos por persona. Bien. El grano se dora por todos sus lados y después tenemos que ponerle una taza de vino blanco, que lo tenés ahí. Acá está, este. Bien, pensé que era aceite. Sí. ¿Ya estamos? Sí, ya estamos. Dejamos que se evapore el alcohol por completo. El que está de gato de huma. Eso es de gato de huma. Es de gato de huma. Pásame los hongos. Sí, por favor. Los vamos a poner todos. ¿Escurro de pino? Dale, eso lo vamos a escurrir y lo vamos a picar bien chiquitos, pero para qué vamos con estos acá. Dale. Les voy a hacer un repaso gastrónomito. Hácillo, por favor. Mirá, tenemos el caldo caliente siempre. Tenemos acá los hongos dorándose, tres variedades. Y tenemos acá el risotto a seco. ¿Qué quiere decir? Que tenga poco caldo e ir de a poco agregando, de a dos cucharadas. Bien. Siempre el caldo caliente. Las emparadas me encantan. Bueno, mira, este así, el aducel. Qué pinta, tiene eso. Ya está. La voy a sacar del fuego y ahora le voy a poner perejil picado mientras vos seguís con el risotto. Sí, con este, por supuesto. Ahora le vamos a agregar un poco del fondito este de cocción de los hongos. Ahí se lo echamos. ¿Qué tienen? ¿Tecito o vino? No, tiene agua caliente. Mirá. Pero me gusta a mí darle, ahí está perfecto, porque ves, le da mucho color y le da mucho sabor. Ahí es. Y los hongos que vos picaste ya se los podemos poner. Sí, porque esos hongos están curtiditos. Para que vaya dando sabor. Mirá el color. Sí, ya con el caldo y el juguito del hongo de pino. Yo lo que hice acá a la aducel de hongos fue ponerle perejil. Le voy a poner así un poquito de sal. Al final le ponés, ¿no? Para que no le deje tanta agua. Vamos a montar. Y ahí montamos con la manteca. Ya a fuego apagado. Llevamos con perejil. Ya, frescor. Eh, qué bien. Bueno, voy a servir, voy a servir tu plato. Mirá, le vamos a poner ahí. Qué espectacular, me quedó, men. Y ahora ponemos estos hongos arriba. Bueno, chin, chin. Me encanta, ¿pueden darle? Chin, chin con risotto. Claro, por favor. Sí. Nos despedimos. Hasta el próximo Cocín Itinerante en algún lugar de Buenos Aires. Hasta el próximo Cocínín Itinerante. Hasta el próximo Cocín Itinerante. ¡Gracias! El próximo Cocín es lo que senateí.